Ok, nos vemos con un par de canciones más Ojalá que se hayan divertido con nuestra música para que lo conocen este gran saludo musicales Nos vemos con un par de canciones ¡Dese así! ¡Cuidado por mi suerte es que me despeis! ¡Suscríbete al canal de mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corazón al corazón Yo soñé a mí Un soñador Que en los flores nos pida el camino del corazón Quiero a tu vez demostrar lo que yo hoy me pueda No dejes a la alcalá A la vez a la alcalá No dejes a la alcalá Tantas cosas puedo ver Y nos quedan a la alcalá contigo Y nos quedan todo este amor Y vos como el mundo más bonito Y nos quedan todo este amor A la alcalá Y nos quedan todo este amor Y nos quedan todo este amor Alcá Y nos quedan todos los demás Alcá de corazón a corazón. Tu besos en la manzana, a las cosas en la manche, que tus nombres bailarán, a las cosas no puedo ver. No quiero caminar contigo, no quiero dolores en la voz, no estoy probando mi sol, no estoy probando. ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 como te quiero para ti me haces unir que no te que no te que más puedo que nunca había tomado que no te que no que nunca había tomado que no te no te no te que no te que no te si que no que no Yo me voy a volantear, a no saber de mí, que es la canción y no es, y que hoy me toca a ti, es por ti. Yo me voy a volantear, a no saber de mí, que hoy me toca a ti. Yo me voy a volantear, a no saber de mí, que hoy me toca a ti. Yo me voy a volantear.